Lulitos, en el vídeo de hoy Pues este es el gato mega neón Como veis pasa por todos los correos Es lindísimo Y una abeja reina montable y volar Un fénix Un tigre lunar Un buey de metal O sea no rechaces porque ¡Oh! ¡De rap! ¡Hola chicos cuba! Yo soy Luli y aquí estamos En Adomi Kandaran Kaliali ¡Ajá! ¡Muchas gracias! Y en el día de hoy os traigo un vídeo En el día de hoy os traemos El vídeo en el que os enseñamos El gato egipcio mega neón Y además de eso lo tradeamos Por otras cosas Sabéis que nos encanta hacer estos vídeos En los que tradeamos Y vemos que puedes conseguirlo Por esto Y sinceramente el gato mega neón Tengo que decir que es una de las mascotas Mega neones más bonitas ¿Vale? Sé que no se ilumina todo el cuerpo Etc, etc Pero me parece muy lindo de rank ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo de rank? Estoy esperando Bueno pues este es el gato mega neón Como veis pasa por todos los correos Es lindísimo Me gusta muchísimo Se le pone todo de colorcito Y sinceramente me encanta mucho O sea me va a dar pena tradearlo En principio no lo quiero tradear Obviamente si me ofrecen algo increíble Sí Rank está aquí de hecho Para estar comparándome Sabéis que hay una página Siempre digo lo mismo Donde puedes comparar Un tradeo bueno o malo Entonces va a estar ahí poniéndolo A ver si lo que me ofrecen es bueno o no Para tradearlo Y para ver si salgo ganando o no Y luego pues No sé cuántos gatos tengo Creo que no tengo para otro mega neón Pero pues haré más tradeos Para conseguirlo Y Ah mira si tengo para otro mega neón Justo Son 16 ¿No? Pues tengo 16 Justos Para otro mega neón Así que si lo tradeo Lo podré hacer lentamente A mi ritmo Pero lo haremos Y os voy a decir como siempre Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis Por pantalla ahora mismo Por mi canal de directos Que lo vais a pasar Genial Que os podéis unir a mi disco Donde hacemos sorteos semanales Esta semana estamos sorteando Un dragón chino bailarín Así que venís allí Participáis Es muy fácil Y aparte Conocéis a más lulitos Y os enteréis de todo lo que hago Fuera de youtube Que son muchas cosas Juego en otras plataformas Tengo twitter Tengo muchas muchas cosas Que podéis seguir usando Al estar Que os he dicho a lulín Vuestra compra de rebugs Que os agradezco un montón Como creadores de contenido Que os podéis suscribir Y dejar muchos likes Cuantos likes Para seguir haciendo vídeos De tradeos Conforme vayan saliendo Mascotas Interesantes 10.000 10.000 likes En este vídeo Y ahora sí que si No quiero perder el tiempo Vale va a ser un día especial Va a ser un día Madre mía Que día Solamente voy a dejar Los comercios Yo antes Me enrollaba mucho a hablar Me enrollaba mucho a hablar Me enrollo mucho a hablar Y hacer las intros Como ahora que me estoy enrollando mucho Pero solamente voy a dejar Los tradeos Si veo que nadie me tradea Me cambio de server Y aquí no ha pasado nada The Rank Prepara la mascota Meganeon En el coso este de tradeo Que ya tengas una cosa puesta Ya está Como que ya está Está la mascota Ah ya la has preparado No Ya está la mascota Como que ya está ¿Qué dices? En la página Supongo que sí Se han pasado días Claro Tradin Abyssinian Voy a poner esto Voy a hacer el primer tradeo Vamos a ver Que me ofrece Alice Vale Vamos a ver Le pongo el gato Meganeon Y me ofrece Un huevo Dorado The Rank Terrible Terrible Hombre A ver Lo sabía De Rank Muchas gracias por la información Creo que sin tu información No lo habría podido saber Abyssinian Cat Vale Lo tengo Lo tengo Vale Me voy a poner por aquí en medio The Rank Es importante No sé si me deberías dar Una poción O algo Vale Para que se vea más el gato O no lo sé La verdad Ahí está Yo voy a seguir spameándolo Voy a seguir luchando por mis sueños Vale Tengo otro tradeo Vamos a ver Esta persona Me ofrece tortuga Montable y volable Turtle Montable y volable Fly Ride Frostfury Montable y volable Frostfury Montable y volable Dos Uno Uno Y una abeja reina Montable y volable Es una ganada Abeja reina Montable y volable De Rank Abeja reina Este es muy buen tradeo Sí La legendaria I need Think Pongo I need think I need to think To think Dios mío Esta señora Lo siento Es que mi inglés No es muy bueno Perdóname Era muy buen tradeo Pero lo he rechazado Vale Sigo intentando Porque aquí la gente Está muy interesada Vale Esta persona me ofrece Canguro montable Kangaroo Ajá Kangaroo Y ya está Montable y volable No ¿Cómo que Luli? ¿Cómo lo sabe? Escúchame La persona que me ha ofrecido Antes me vuelve a ofrecer Creo que va a sumar algo Creo que va a sumar algo Ha sumado un oso panda neón Y una musaraña What? Tradeo Ya está Tradeo No te creo ¿Lo tienes? Sí Ostras ¿El vídeo? ¿Qué pasa aquí con el vídeo? Pero no sé Derram Que una musaraña Ha rechazado Ha jugado con mis sueños Escúchame Como me vuelvo a tradear Le enseño las meganiones Que tengo eh Que tengo muchas Vamos a ver Pablo 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 Un búfalo Zombie Montable Un robo dog Un fénix Un tigre lunar Un buey de metal Está bajando No me está botando nada No Sorry No pero Pablo Pablo el que te ha dicho Luli Me sigue Me vuelve a tradear Quiere seguir luchando Uy que lag Te quiero Ray Esto no va eh Se le va a aceptar Ryan Skulls Vamos a ver No puedo Estoy en tradeo De rank Es que no paran No paran No paran Me ofrece Es que lag Un coche de bruja De este Mira rechazo directamente O sea rechazo directamente Toma para ti Que se te vea bien Amigo mío Amigo mío Gato hermoso Maravilloso Luli Durante Os adoro Muchas gracias Durante ¿Oh? En vez de rank Ha dicho durante Tío de verdad Cambiarme los nombres Tío De tranqui De mal Vuelvo a pasar por aquí Vamos a ver Ahí está Le has dado otra eh Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Vale, me pongo por aquí Me está siguiendo el del oso panda neón Flipadito El que me ha rechazado Que si yo quiero También te puedo presumir de mascota ¿Sabes chulo? Vale, sigo intentándolo Vamos a ver si alguien más me tradea Me pongo aquí en medio Un pingüino Todo lo que tiene en el inventario En plan Lo que le va sobrando Dice Lo añado A ver si funciona ¿Qué mojón? Oye, qué mojón No me interesa Sigo intentándolo Vamos a ver Que es mega neón, chicos Es mega neón Es increíble Es buenísimo Además, ahora que es de noche se ve Y es lindísimo, por favor O sea, mirad esto Mirad esto No estáis interesados, de verdad No estáis interesados En este gato egipcio Mega neón Me sorprende A ver, Pablo Pablo A ver, Pablo Ya, pero si existe Yo que sé A lo mejor me va a ofrecer aquí El tradeo de su vida Un tigre dorado Un boy de metal Un fénix Un robodog Una estrella de mar La quita Un búfalo zombie Un lince Un puma neón Un gliptodonte Lo siento, Pablo Lo siento, Pablo Busco otras cosas Pero agradezco mucho Pero no me convence El tradeo No me convence No me convence Vamos a ver H, H, W, W J, W, I, K Me ofrece Un monigote de nieve Un monigote de nieve Rechazo instant Rechazo instant ¿Qué son estos tradeos, Lulitos? Por favor Ubi 445 Me ofrece Poción de sanación Esta gente está de broma, tío Esta gente está de broma Esta gente está de broma Esta gente me está engañando Me siento engañada Me están engañando En el día de hoy ¿Qué está pasando? Vale, otro tradeo más Oh my god Esta persona me ha ofrecido Me ha ofrecido un dragón Fantasma, un montable y volable No va, no está Espérate que lo miro Míralo, por favor 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 Creo que salgo ganando por mucho Creo que salgo ganando por mucho Pero no lo sé Creo que sí Porque son cuatro dragones Que valen mil robux Que estaban en su tiempo Vale Y con poción No me acepta No me acepta ¿Con poción? ¿Sí? Eso sí Con poción de montar y de volar O sea, literalmente con las dos pociones Vale, está aceptando Pero no sé si va a rechazar Estoy muy nerviosa con este tradeo No sé si va a rechazar No sé si va a rechazar ¿Acepta? Se llama Rechi Acepta, por favor Acepta por mi vida De verdad te lo digo O sea, no rechaces Porque De rap Estamos tradeando Estamos tradeando en este momento En el segundo trade Aceptando Lo consigo Espero que no le fallo Por fin Vaya video, chicos No lo he visto Un desastre Ha fallado Ha fallado No sé si lo querrá O se lo habrá pensado No, me vuelvo a tradear Vale, lo volvemos a tradear Segunda ¡Dos tradeos! ¡Increíble! Mi corazón Se estaba partiendo a trocitos Sinceramente He llegado a pensar que Eso pasa mucho, ¿eh? Sí, y además es que luego Se lo piensen y dicen Vale, no ¿Te acuerdas? Bueno Sí En el vídeo anterior que tradeé Puede ser que me pasase el anterior Y luego me falló No, el anterior falló Y luego el tío me ofreció menos cosas Sí ¿De qué morro? Vale, sí, acepta Lo tengo 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 Espérate que Lo tengo Vale, tengo dos dragones Tengo dos dragones Fantasma Neon Ahora mismo, ¿vale? O sea que estamos road To hacer el Mega De hecho tengo para hacer ¿Cómo para hacer el Mega Neon? Sí, sí, consigo dos Neones más, claro ¡Oh my God! En filulitos Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Yo me voy contenta Con esta súper mascota que hemos conseguido Creo que ha sido un gran tradeo ¿Tú qué piensas de Rank? Venina, es la verdad No está nada mal Que dejes un montón de likes Palabra del día de Rank Palabra del día Súper tradeo Súper tradeo Que dejéis un montón de likes Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós Muah Subtitulado por Jnkoil Gracias.